Música ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Heme aquí en una emisión más de Ven Sígueme Día a Día Les mando un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes Y que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sobreabunden en sus hogares Hermanos, en las Escrituras encontramos una situación que se menciona en varias ocasiones en la Biblia En Éxodo, lo que es el capítulo 9 y también en el capítulo 17 Moisés realizó un gesto extraño al levantar sus manos por encima de su cabeza En el capítulo 9 de Éxodo, Moisés le dijo a Aarón que Levantaría sus manos a Jehová por encima de su cabeza para detener la plaga del trueno y el granizo Y cito Extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo Para que sepas que de Jehová es la tierra Fin de la cita En Éxodo 17, hermanos y hermanas, Moisés tuvo que mantener los brazos levantados Durante toda una batalla para que los israelitas derrotaran a los amalecitas Aarón y Ur sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek Fin de la cita Aunque este gesto nos parezca a nosotros un tanto extraño Es un gesto muy antiguo y era sagrado Y lo hacían para orar y acercarse al poder de Dios Hoy en día, la mayoría de los santos de los últimos días Lo que hacemos es cruzar los brazos Inclinar la cabeza en señal de reverencia Pero la oración en el Israel antiguo A veces se hacía levantando las manos hacia el cielo Los arqueólogos y eruditos han descubierto este gesto De la mano en culturas antiguas Que abarcan miles de años desde el antiguo Egipto hasta el cristianismo en Roma Este gesto, hermanos, ha tenido diferentes significados Pero hay piezas de evidencia en los textos ugaríticos Y las culturas antiguas circundantes En el cercano oriente Que sugieren que ese gesto Era una poderosa oración O era como cuando hacían su oración Y estaba relacionado con el templo En la antigua ciudad de Ugarit Un dios llamado El Instruyó a un héroe que levantara sus manos al cielo Para acercarse al dios Baal Una inscripción aramea contó de un rey llamado Ahamá Que también levantó sus manos al cielo para orar Al dios Baal Tenemos tallas de marfil y sellos de Ugarit Y del norte de Levante Levante, una ciudad que representa personas con las manos levantadas A menudo en gestos de súplica o veneración En una pintura de una tumba en Egipto Se ven figuras hermíticas que suplican al farabón El aliento de vida y lo hacen levantando sus manos La Biblia contiene muchos ejemplos de personas Que levantan las manos como gesto sagrado De oración, de alabanza Y que tienen una fuerte relación con el templo Por ejemplo, cuando el rey Salomón Dedicó al templo sagrado de Dios Ofreció la oración dedicatoria Poniéndose de pie ante el altar Y extendiendo las manos hacia Dios A veces se hace referencia a los Salmos Como el libro de los himnos del antiguo templo Y contienen muchos ejemplos de este gesto En relación con el templo Por ejemplo, el Salmo 28, versículo 2 Dice, y cito Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo a ti Y cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo En el Salmo 134, versículo 2 Dice, alzad vuestras manos al santuario Y bendecid a Jehová En el capítulo 9 de Éxodo Cuando Moisés levantó sus manos Hacia Jehová Fue una súplica Por el poder omnipotente de Jehová Y él respondió Detuvo milagrosamente Los truenos y el granizo Del mismo modo, hermanos y hermanas Cuando Moisés levantó las manos Durante la batalla con los amalecitas Estaba invocando el poder de Dios Para salvar a Israel Moisés, como profeta Era el emisario de Dios en la tierra Y tenía la autoridad Para pedir el poder de Dios para su pueblo Levantando las manos al cielo Moisés indicó al faraón Y a los amalecitas Que Dios estaba con él El poder de Dios se manifestó En el trueno y el granizo Y en la victoria de la batalla Cuando oramos a Dios Con gestos sagrados Podemos señalar a Dios Nuestra humildad Y valor ante él Podemos alabarle Y podemos estar seguros De que está con nosotros Tal como lo dijo El presidente Dieter F. Israel Apóstol Perdón Él le enseñó Eleven su alma en oración Y explíquenle a su Padre Celestial ¿Qué es lo que sienten? Reconozcan sus debilidades Derramen su corazón Y expresen la gratitud que sienten Háganle saber por las cosas Por las pruebas que están pasando Ruéguenle en el nombre de Cristo Que les fortalezca y ayude Pidan que sus oídos sean abiertos Para que escuchen su voz Pídanle que sus ojos sean abiertos Para que vean su luz ¡Gracias!